Un grupo de madres que buscan personas desaparecidas anunciaron ayer miércoles el hallazgo de 27 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina en el estado mexicano de Jalisco. El presidente de Irán, Ibrahim Raisi, aseguró ayer que a pesar de la distancia geográfica entre su país y América Latina, buscan profundizar los lazos de amistad con Nicaragua para compartir capacidades y experiencias. La plenaria del Parlamento Europeo aprobó un proyecto para regular el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea, dando el inicio de una delicada negociación con los representantes de los 27 países del bloque. Al menos 106 personas murieron en el centro del norte de Nigeria en un naufragio en un barco, informó ayer la policía local. La Iglesia Católica de Bolivia presentó cuatro comisiones para recibir e investigar denuncias de personas que sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos en medio del mayor escándalo de pederastía que golpea a las instituciones en ese país. Un tribunal de Guatemala condenó a seis años de prisión al fundador de un diario crítico del presidente Alejandro Yamateu en un polémico juicio por lavado de dinero denunciado por gremios internacionales de prensa. El presidente de Chile, Gabriel Boric, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron avanzar en una alianza estratégica sobre el litio fundamental para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. Este ha sido el resumen de las internacionales. Rafael Díaz les informó. Gracias. 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 Gracias.